¡Acércate! ¡Atácame! ¡Sal de ahí! ¡Corre! ¡Hey! ¿Qué pasa cracks? Bienvenidos y bienvenidas a todos este nuevo vídeo sobre Gamercrack Y 500 y aquí estamos en Free Fire ¡Y esta vez! ¡Esta vez! ¡Les gano! ¡Porque les gano! ¡Así me importe! ¡Yo qué sé! ¡Meterme! ¡Hacer trampa! ¡A tomar por saco! ¡Les gano! ¡Ay! ¡Ahí estaba mi foto! ¡Ahí estaba mi skin! ¡Pero me la cambio por este pendejo! ¡Uy! ¡Ay Dios! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Yo te mato! ¡Yo te mato! ¡Yo te mato! ¿Sabes por qué? ¡Uy! ¡Venga por acá! ¡Yo te mato! ¿What? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué? 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 ¡A topa por saco! ¡Lo que importa es que yo voy a ganar esta bendita partida! ¡Y a topa por saco! ¡Yo soy el pro! ¡El crack! ¡El mejor! ¡Esperando a jugadores! ¡Y vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Me voy a esperar! Y es... Voy a poder que este se va derecho Y... Tengo que irme acá A ver... Sí, ya tengo mochila Sí, ya tengo mochila La reclamé ayer Rápido, rápido A ver... Sí, ya tengo que irme acá Sí, ya tengo que irme acá Vamos a ver... Mochila, aunque ya tengo la... Listo... Rápido... ¡Vámonos! A ver... ¿Qué vamos a ver... Ya tengo que irme acá Para mi pacífica Por qué agravarnos a las personas Estoy yo, y te dicen Qué... Más... Vamos a llegar a la playa a tomar el sol A ver, me voy a ir por aquí Ok A ver A ver Es que yo pensé que por aquí había un escondite ultra secreto No, 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 no Ay Dios Ay Dios Siento que aquí ya me muero Es que yo pensé que por aquí había un escondite Uy Rápido Ay Dios A ver Señora Voy Espera Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Mejor no coloco nada Vamos Vamos Es que supuestamente Rankiro Supuestamente Rankiro CJ Había encontrado aquí un escondite ultra secreto Y Que es Legalmente Pero Pero No lo encuentro Así que Hay cierto Necesito un chareco 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 Vamos Vamos Manejemos Me estoy Mira voy a jugar Chareco Y Manejemos A ver si por aquí hay alguien como para matarlo Vamos Ahí viene Se viene Sáquese No lo maté, ¿cierto? Sabía que no lo había matado ¡Muérete! Chareco, mejor dicho, tenía todo Chaval Chaval, que veas Estoy, mejor dicho, preparado para lo que sea Creo que yo hice ¡Eso es una moto! Vamos por ese regarito que nos dejo La fuerza aérea ¡Rápido! Ahora por el siguiente paquete ¡Ay, Dios! Estoy tan nervioso porque, vea Solo quedan cinco personas Vamos Ahí está, ahí está Está mi merced Pero mala idea Para avisarme Que está ahí ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Vea ¡No, no! ¡Me cago en todo! ¡Qué asco!